Bueno, Solado Menos Cuarto, estamos en la Cámara de los Balones, momento mágico en la historia de la radiodifusión española, Santiago Ortega. Solo un favor a Yuyo Comería, por favor, yo no puedo venir en el coche de Almería y tener que frenar porque me voy a dar un golpe riéndome a cuenta del menú de los personajes de la casa, os lo pido por favor. Que la Cámara recomienda... Porque a las 2 de la mañana, vení de Almería, que es una monería, escuchar a esta gente, al Tata Martín y al hermano, y al compañero, os ruego que sea el consejero de la gente. Ha sido muy comentado esa escena de noche vieja de los hermanos de la Cámara de los Balones. Muy, muy comentado. Ya están desarrollando los fabricantes de coches algún que otro sistema para reducir la velocidad cuando suena la Cámara de los Balones. Ah, sí, os lo pido por favor, que hable con ellos. De manera automática. Sí, no es el primero que nos lo dice, nuestro querido Santi. Hay mucha gente que nos lo ha encantado, y es que es verdad, ¿no? Un ataque de risa incontrolado al volante. Y varias aseguradoras van a quebrar con los golpes. Que os liáis, los reyes que... Los reyes muy bien, los reyes de manera fantástica, pero antes de ver que... Bueno, hoy tenemos varias cosas, tenemos reyes, tenemos previa del partido del Valencia con el Atlético de Madrid, que es de Copa del Rey, que es hoy, y una de las noticias del año ha sido el nacimiento del hijo de Casillas y Sara Carbonero. Martín, ¿no? Martín, Martín Casillas, que por lo visto hay una empresa de construcción en Sevilla Martín Casillas, no, bueno, es que yo me acabo de entrar ahora, vosotros conocéis más el tema, pero me lo ha dicho Ronquillo y dice que tiene nombre el niño de... De Constructora. De Constructora. Martín Casillas, ¿no? Si te presentamos al dueño de Martín Casillas. Pues así es verdad. Y mi, ¿qué tal? Y además son de Alcalá, ¿eh? Sí, señor, de Alcalá de Guadalajas, sí, señor. Una empresa de la construcción, ¿no?, que son de Alcalá y aunque el sector ha bajado, por lo que todo el mundo sabe en la sociedad, pero que estas veces funcionan muy, muy, muy bien y alguno de ustedes seguro que ha visto alguna vez un camión de Martín Casillas, ¿no? Dios, sí, sí. Y allí se llama el hijo de Iker Casillas Fernández y... Ha venido con una espiocha debajo del brazo, ¿no? Buenísimo, tú. Que Iker Casillas Fernández y Sara Carbonero Arevalo, que ingresaron aquí el día 2 con los dolores de parto y Martín Casillas Carbonero Fernández Arevalo, 3 kilos casi 900, casi 4 kilos de niños, y hasta en el mundo es el día 3, pero siguen aquí porque las atenciones son tan excelentes, ¿no?, por parte de quien regente a la clínica, que es el doctor Batablan, que han decidido prolongar su estancia y que no quiere ni volver a los entrenamientos, no está tan bien atendido, que repito, están fantásticamente toda la familia, el niño bien, la madre muy bien, el padre contentísimo y el doctor más aún y orgulloso de haber asistido a este parto y por eso les he quedado, he quedado con él para que esté con nosotros esta hora en la Cámara de los Valores. Es que dar a luz en la clínica de Nuestra Señora del Señor, eso es sinónimo de éxito, eso no puede ir nada mal. Bueno, si los niños hoy día dicen, ¿cómo?, seguramente los padres cuando saben que sus mujeres están embarazadas también exclaman lo mismo porque saben que es garantía de éxito, podría llegar a que le asistan el parto, ¿no? A ver, nos escucha el doctor Batablan, al que saludamos. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Iker Casillas que ha tenido ahí. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí. Bueno, doctor, antes que nada, ¿cómo se han portado? Ahora iremos con lo de los niños de Casillas, que es noticia. No, pues mire, pues... ¿Qué tal se han portado los reyes? Por ahí. Me preguntan, sí, sí. Pues mire, me coges en mi clínica ahora mismo en el Estación del Señor de Badalona, que estoy todavía, todavía estoy abriendo algunos regalos de reyes, ¿no? Ajá. Porque el día de ayer fue agotado, ¿no? Ajá. ¿Qué le han traído, por ejemplo, reyes? Pues mire, me han dejado un resonador magnetotérmico de rayos gamma. Hombre, por fin, por fin, ¿no? Hombre, por fin. Un osteómetro dinamométrico pectoral. Eso es muy grande, doctor. Eso es... Coge medio cuarto, sí. No voy a envolverlo, ¿no? Es grande, es grande. Luego también me han traído... También me ha gustado mucho un electrodinamizador electroscópico de vértebras dorsales. Ajá, sí, sí, sí. Pero lo que más, lo que más, lo que más ilusión me ha hecho... ¿Qué ha sido? Es un Madelman esquimado. ¡Ah, hombre! ¡Claro! Existen, ¿eh? Sí, señor. Sí, pero venía sin el perro y lo he tenido que devolver, porque sin el perro no es lo mismo, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué? ¿Madelman antiguo del que traía los... ¿Del que traía el muñón que se clavaba en la bota o el que ya traía el pie? Exactamente, sí, sí, ese es el antiguo, me ha hecho mucha gracia, pero la más lástima es que no traía el perro, y un Madelman esquimado sin el perro, pues es como el que tiene un tío en grana, ¿no? Bueno, pues vamos a lo que vamos, doctor. Usted ha asistido... Sí. ¿Cómo se ha desarrollado este parto del niño de Casillas y Sara Carbonero? Martín Casillas. Sí, bueno, yo asistí al parto de Martín, el hijo de Casillas y la señora Carbonero. Fue por cesárea, ¿no? Sí, bueno, eso se ha comentado, se ha comentado que el parto fue por cesárea y realmente no fue así, ¿no? No fue así, ¿cómo fue entonces el parto? Pues, mire, una vez que los monitores marcaban la dilatación adecuada, pues procedí a realizar una laparoscopia ultrasonica por ondas y kawasaki, porque vi que el padre estaba con una moto, ¿no? Y seguidamente introdujimos una aguja con una boina. ¿Una aguja con una boina? Sí, un catéter. Que se asomó al túnel de vestuarios intrauterinos con un chándal del Madrid para decirle al niño que fuera calentando que iba a salir, ¿no? Ese fue el... Sí, fue como llamamos la atención de Martín. O sea, usted puso a un catéter para que se asomó al túnel de vestuarios intrauterinos con un chándal del Madrid y dijo, ve calentando que vas a salir. Ve calentando, Martín, que sales. Ajá. Entonces, desde el fondo del útero, pues sonó una voz infantil que dijo, ¿qué le pasa a Diego López, eh? El niño no se lo creía, ¿no? Claro, claro, no, ¿no? Entonces, en vista de que el niño no salía, pues recurrimos a la técnica prenatal del doctor Agüera, ¿no? ¿Cuál es? Que te pongas como te pongas, vas para afuera. Que hay que sacarlo como sea, ¿no? Luego, pues mandé a un celador a Deportes Ortega, que está en dos hermanas. ¿En dos hermanas? Sí, sí, porque tienen buenos precios y allí se trajo un balón que lancé al aire e inmediatamente, pues, se escuchó un plof y el niño de Casillas salió de puños a poner el balón y ya lo agarró el padre que lo estaba esperando vestido de deportero con guantes y todo, ¿no? O sea, Casillas estaba, digamos, expectante para cuando saliera el niño. Vestido de portero. Como si fuera para un penalti, ¿no? Exactamente. Para cogerlo y todo fue bien, ¿no? Bueno, sí, la cosa pudo acabar en tragedia, ¿eh? Porque al salir el niño hizo un extraño y engañó a Casillas que se tiró para otro lado y el crío casi se huela por la escuadra de la puerta de quirófano, pero afortunadamente Iker a pie cambiado, pues, demostró que sigue siendo el número uno y sacó una mano milagrosa atajando al bebé ante el aplauso de las matronas y anestesistas que gritaban Iker titular, aunque sea en maternidad. Ajá, qué bonito. Fue una experiencia preciosa y debo decir que sí, ¿no? Que Sara Carbonero no quiso cesárea y me dijo personalmente que los 20 puntos que pensaba darle y se lo diera al Real Madrid para ponerse primero. Bueno, pues... Y así vino al mundo Martín. Martín Casillas. Martín Casillas Carbonero. Martín Casillas. Pues seguramente le habrá dado algún día libre Ancelotti a Ancelotti, que el otro día vi un comentario en Twitter que me hizo mucha gracia, no me acuerdo quién lo puso, que decía que Ancelotti parecía que estaba mirando siempre por la mirilla de un rifle. Es verdad, tiene una cara así como con un ojo. Apuntando, si estuviera mirando por una mirilla. Sí, como es de el gruñón. Sí, señor. Bueno, pues gracias, doctor, que disfruta de ese regalo. Felicidades, felicidades. Bueno, Imi, ¿qué tal se han portado sus majestas de los reyes? Ha hecho un trabajo extraordinario, doctor, y estoy muy emocionado contando cómo ha sido el parto, ¿no? La verdad es que los reyes no se han portado mal, ¿eh? Han traído un montón, un montón, un montón de cosas, ¿eh? Sí, entre ellas. Mira, un mes de parking. ¿Un mes de parking? Han traído un mes de parking. Una combiá en el Donald. Una combiá en el Donald. Sí, lo tengo aquí en un... Lo tengo aquí apuntado en una hojita, ¿no? Una combiá en el Donald. Un polo de manga larga muy bonito de la Ford. Una manivela de un tordo de carpa y tordos quita sol. Que viene con una tarjetita de puño y letra de Manolo Hidalgo, felicitándome. Que me ha hecho mucha ilusión. Sí. Un vale por un pelado en la barbería de Pepe Lima. Un paquete de pilas para el transitor que se me acabaron esta Semana Santa y no las he repuesto porque están carísimas. Y el bala de los chinos no duran casi nada. Y he estado todo este tiempo sin pilas, ¿no? Y me han traído un paquete de pilas. Una cortadora de pizca al taglio. Eso está bonito. Que ahí me gustan muchísimo. Eso trae un banguito con una especie de cuchilla de ruedas. Una rueda, ¿me entiendes? Una hoja de cuchilla, pero de la forma de una rueda en pequeñito, con un banguito. Y eso nada más que lo había visto yo en Italia y me lo han traído y me viene fenomenal porque a mí me gusta cortar la pizca al taglio. Muy bien, pues... Bueno. Gracias, Jimmy. Un abrazo. Un abrazo fuerte. A ver, nos vamos a casa de don Alfredo y Estéfano, que también está disfrutando de los regalos de sus majestades a los reyes. Don Alfredo, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, qué buen fin de semana, victoria del Real Madrid, mañana juegan Copa del Rey, pero usted con buena salud, que es lo importante, y disfrutando de los regalos de los reyes, ¿no? Sí, muy contento, aquí al calor de mi chimenea y disfrutando de los regalitos, ¿no? Sí, ¿qué le han traído a usted? Nos lo imaginamos, ¿no? Bueno, sí, pero yo lo cuento gostosamente, ¿no? Me han traído una nueva trilogía de películas de pelo del oeste, ¿no? Ah, películas de pelo, pero con temática de western, ¿no? Exactamente. Mira, compuesta por la clásica Pocahontas, agachete y no seas tonta. Otro también de una rubia muy buenorra que se ve inmersa en un ataque de indio y se llama a la rubia de la derecha le van a clavar algo y no va a ser una flecha. Y también, la última es un western que va sobre una fureta muy velluda en sus partes íntimas, que la cogen prisioneras los indios y le crea un dilema a la tribu y la película se llama, he cogido una prisionera que a ver quién corta esa cabellera. Y bueno, pues, a mí me han traído la colección íntegra de Plegoy, tres números que me faltaban del interview y un poste de Sabrina cuando se les salió la central hechera. Ajá, sí, todo muy acorde a lo que a usted le gusta. Pues, que disfrute de esas películas, don Alfredo. Muchas gracias, ahí estamos. A ver si nos dejas alguna. Sí, amigo, a lo que queráis venir aquí y... Sí, gracias. Muchas gracias. A ver, nos... vamos a casa de Carlos Orue, a ver que se han portado sus majestades allí los reyes. Carlos, ¿qué tal? Sí, buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Bien. ¿Bien los reyes? Sí, me han portado bien, me han portado bien algunas cosas, ¿no? Me han traído una funda para el móvil. Sí. Lo que pasa es que yo no tengo móvil. Esto es grande, ¿dónde la pongo? Es muy bonito. Bueno, siempre puedes echar pipa para el banquillo. Es muy bonita. Hombre, para el banquillo me han traído un cigarro electrónico de todo lo nuevo, pero sin líquido. Eso dura seis temporadas, ¿no? Un cigarro de esos. Pero no me han traído líquido, entonces no sé qué es lo que yo fumaba. Echarle un poquito de fanta a veces. Le seré mocado de limón, que es lo que me gusta a mí. Luego también me han traído un tarro de colonia, senador. Senador, sí. Me han traído una tableta. No, antiguo eso. Senador. Esa es la que se echaba. La que se echaba Nerón y que morrón a la muñeca que Nerón, que no se la echara otra vez. Senador. Es la que le regalaron de chico, Matusalén. De chico se lo regalaron. En la comunión. Mantoé también unos cordones para mis zapatos, que todavía utilizo los mismos de la comunión porque tengo el mismo pie. Y se me habían partido ya el cordón por la mitad, entonces ya me han traído uno y ahora ya me puedo atar los cordones. Mantoé también una tableta. ¿Una tableta? Pero de chicle. Sin azúcar. Que no era una, que yo pensé en un iPad o algo por el estilo. No, no, no. Esas cosas yo no me entiendo de eso. Una tableta de chicle. Eso es. Sin azúcar. Y nada, y me han traído caramelos y esas cosas. Y bombones. Está bien. Está bien. Nomás no me puedo quejar. Muy bien, pues. Y el cariño y el amor de mi familia. Le dejaría algo, Carlos Uruguay, a los Reyes por la noche. ¿Qué le dejaste, Carlos? Le dejé una tabletita de euros de amón de yo porque caducaba el mismo día. Y digo, porque se lo coman los Reyes porque yo estaba harto de sándwich ya. Bueno, pues. Y yo te caducaba el mismo día. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo. A ver, medio minutito, un minuto y medio para la previa del Valencia-Atlético Madrid. Manolete. A ver, la puerta es tonte. Valencia-Atlético Madrid. Bonito partido para esta copa. Bueno, esto es pan comido. El Atlético este año campeón de todo, hasta de Mundial, con Villa y Diego Costa. Y es que estamos tan de moda que, fíjate, Yuyo, el cholo, saca este año una chiricota en el falla y gana. Y hasta un cuarteto. Y hasta un cuarteto. Y hasta Enrique Cereso ganaría un Oscar hasta con la segunda parte de Pepito Piscina, si la produjera. Vicente Mazafín, Valencia-Atleti. Sí, que, ah, aquí están, abuela Ilú, estamos todos, Ilú, con la llegada del Juan Topi. Sí. ¿Ha visto la cara del pi? Bueno, y el trae, el trae que se pudo en la presentación. El trae era el mani en los mejores tiempos, ¿eh? Vaya el traje que le dejaron. El mani, el mani, el mani, claro, en vez de armani, el mani. El pipe, no, es güey, es güey, ¿eh? El otro día ganamos al Levan, do, do a C, con un buen jock, un buen jock. Y yo creo que estamos otra vez en el camí, y a ver si hace el mistraba que el chingú va al ver, y nos metemos, eliminamos al Atleti, y nos metemos en la Champions League. Que Dios, que Dios reparte suerte. Adiós, 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 señores. Llega hora 14 a la cadera, ser feliz tarde. Llega hora 14 a la cadera, ser feliz tarde. Llega hora 14 a la cadera, ser feliz tarde. Llega hora 14 a la cadera, ser feliz tarde. Llega hora 14 a la cadera, ser feliz tarde. Llega hora 14 a la cadera, ser feliz tarde. Llega hora 14 a la cadera, ser feliz tarde. Gracias. Gracias.